Todos los primos de San Lombo, hoy en esa noche se llama Los Carruseles ¡Fuego! ¡Carruseles! Andale, chamacos, todo mundo a la pista porque ya son los últimos temas, así es que disfrútenlo, báilenlo Para los primos de San Lombo y Michovino el Quicio ¡Fuego! El famoso Quicio ¡Fuego! Y los primos de San Lombo ¡Fuego! ¡Fuego! El famoso Chebecha ¡Fuego! ¡Fuego! Son Los Carruseles ¡Fuego! ¡Oh my God! Oye Chilaquil, no seas gacho Máname un saludo, Chastalgabacho Para el Vidal Martínez En parte de Vladimir Martínez ¡Sonido Samba! Hoy contigo, Sensación Rantillana ¡Sensación Rantillana! Vaya salud, presión de tomar Vidal Martínez Hasta la ciudad de Nueva York Esta noche de parte de su hijo Vladimir Esta noche, 100 por siempre Sonido Samba Ya soy feliz, ya soy feliz, mujeres Sonido Samba Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Son Los Carruseles Para Oscars El famoso Coño Hasta Brooklyn, Nueva York Toda la gran familia Hernández Cortés A Los Carruseles A Los Carruseles A Los Carruseles Ay, que chacuá Es que ya me voy morena A Los Carruseles Ay, son Los Carruseles A Los Carruseles A Los Carruseles A Los Carruseles A Los Carruseles Y, son 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 Los Carruseles Para mí A Los Carruseles A Los Carruseles A Los Carruseles A Los Carruseles ¡Puros primos de San Loco el quicio! Échale mi quicio Échate el pasito que me gusta Esta noche ¡Chulo los amores! ¡Chulo los amores! ¡Oye esos cueros, cueros, cueros! ¡Oye esos cueros, cueros! ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Muchos sabores, muchos sabores! Es una descarga de Los Carruseles A la madera de sonidos Sensacionan, millena ¡Báilenlo! ¡La descarga! ¡En Los Carruseles! ¡Súbele! 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 Échale, échale! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Es el salsocumbiónico! ¡Sí! ¡Oye los Carruseles! ¡Ay, gachaco! ¡Oh, my God! ¡Qué sensación! ¡Wow! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! Esta noche es el gelasio, ritmo y sabón, esta noche para el tisio y la familia Luna, entre calles y callejones, los crex y putz, la pura post, chingonería, chingonería, Nacho, Edwin, Adrián, Iván, Diego, Dama, para el buitre, y todos los que te levantaron a huevo, y pasa a huevo con quien? La diversión para mi, ya se van los carruseles, la diversión para mi, ya se van los carruseles, ya se van los carruseles, ya se van los carruseles, a los carruseles, a los carruseles. Se fueron, se fueron, el nombre que ha representado a la competencia, sensación antillana. Gracias por ver el video.